Ustedes ya me conocen, soy un vecino más de tres arruces, un vecino que circunstancialmente le toca ejercer el cargo de intendente gracias a la confianza de ustedes. Hace varios años escucho las necesidades de los vecinos y en la búsqueda de cada solución a veces me encuentro con la necesidad de depender del Consejo Deliberante. Y en ese ámbito, para muchos, la competencia política pesa más que las necesidades de la gente. El movimiento vecinal hoy no cuenta con los concejales suficientes para poder defender los proyectos que sirven para mejorar la vida de todos nosotros. Por eso, hoy te pido que en las próximas elecciones nos acompañes con tu voto para poder seguir haciendo día a día un tres arroyos cada vez más pujante como hasta hoy. Con más ganas y con la seguridad que tu necesidad va a ser escuchada, pero más que nada solucionada. Vos ya me conocés. Votá al equipo del movimiento vecinal. Votá al equipo de las redes sociales. Gracias.